A ser lento y cauteloso, con las nuevas amistades, porque no abundan personas auténticas. Y ahora vamos con... ¡Gracias por ver el video! 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 de Valencia, Venezuela, pero que no se escucha desde Madrid. Entonces, para vos, Miriam, un grandísimo abrazo y gracias por las felicitaciones. Radio Barça Italia, el programa de las peñas barcelonistas de lengua italiana. Radio Barça Italia, el programa de las peñas barcelonistas de lengua italiana. Conducen, Conducono, Mas Morgante y Alberto Polinori. Radio Barça Italia, el viernes a las 21 y 30. Venerdì a las 21 y 30. Qui, aquí en Radio Roma Futura punto it. Misión cumplida en Paraguay. Y entonces, nos vamos... Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Perú! ¡Suscríbete al canal! ¡Hace 17 grados y el cielo está despejado! ¡Suscríbete al canal! Y ahora vamos con la música de Perú. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!